No hay pretexto para dejar de estudiar. Buenísimo, claro. Oye, pero ¿sabes qué? Estamos aprendiendo cosas nuevas. Yo tengo una nota curiosa. Se ha hecho súper mala publicidad a los popotes con toda la razón. Los popotes contaminan el mar terriblemente. Pero ¿qué creen? No son los peores contaminantes que existen en el mar. En el mar hay miles de contaminantes causados por nosotros y las colillas de cigarro resulta que son una tragedia. ¿Más que los popotes? Más que los popotes, más que las bolsas de plástico. Se ve que están los filtros, lo que queda de la colilla, de acetato de celulosa, una especie de plástico que se tarda más de una década en degradarse. Y tristemente, de acuerdo a las estadísticas, en el 2016 se recogieron más de un millón de colillas de cigarros que se hicieron en Estados Unidos y representa el 24% de los desechos que se recolectaron. En el mundo ese mismo año, el número de colillas arrojadas al medio ambiente fue de 5 billones, siendo la mayor fuente de basura en los mares. Porfa, porfa. Entonces, el cigarro no solo nos hace daño al que fuma y al que está parado, junto al que fuma, el fumador pasivo, que se le llama, sino neta es una porquería y estamos contaminando el mar muy mala onda. Entonces, yo creo que este es otro motivo más para hacer conciencia. Y vi uno de esos challenges que se han puesto de moda de imita a Thalía o no sé qué tanto ha causado. Y vi uno que dice, cada vez que vayas a la playa, recoge algo de basura. Y yo les voy a decir, cada vez que vayan a la playa, no tiren. Basura. Y lo peor es que hacen el de Thalía, de andar bailando y no hacen el de... Pero qué tal que se contamina mucho el mar y contaminas tu cuerpo, además. Yo ya llevo como nueve meses sin fumar. Ya tanto. Ocho meses, sí. ¿Qué tal? Después de tu intervención, ¿te acuerdas? Qué buena onda. Oye, pero ¿qué tal? Vas a una comida o algo, a un jardín y termina todo lleno de colillas, la gente lo avienta. En la playa yo he pisado colillas, o sea, que hasta las dejan todavía prendidas y lo tiran ahí en la arena y no les importa. O sea, ahora hay que pasar a darle mucha, hablar. O sea, lo del plástico, creo que te lo juro yo, muchas veces estoy en el súper o en una tienda y todo el mundo dice, no, sin bolsa, gracias. Claro. O sea, ya lo oigo mucho. O si hubo gente que dice, no, por favor, sin popote. Ahora hay que empezar a hablar mucho más acerca de esto de la colilla. ¿Sabes qué? Si fumas, tíralo, guárdate tu colilla, échate en la bolsa. Sí, guárdalo, trae una tienda de algo. No, no te la comas, te vas a dar. No, no te la comas, te vas a dar. No, digo, el que fuma, que fuma. Te quieres morir de todo el mundo, ¿no? Pero apágalo y guárdalo y tíralo en la basura. Oye, lo del chalicheste le recoge algo en la playa, me parece muy buena idea. ¿Y el chiste es grabarte haciéndolo o qué? No, no hay que grabarte solo. Hay que hacerlo. ¿Hacerlo? Es un tema tuyo personal. O sea, hay que recoger basura. No digo para contagiarlo. Eso sería bueno. Sí, a lo mejor si empiezas a hacerlo y te grabas y lo subes la gente, se motiva. Sí, 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 para contagiarlo y que la gente también se motiva. Yo creo que podemos arrancar yendo todos a la playa. Yo voy a ir a este fin solo por eso. Ándale, me gusta. Me dan permiso de irme mañana. ¿De quién es? Sí. Y les prometo que mando mi video. Es lo que te iba a decir. Me comprometo. Órale. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.